Esto ocurre en calle Tierra del Fuego, al 500, el personal del comando de patrulla procede a la aprehensión de este ciudadano por el delito de resistencia a la autoridad. Esto obedece a que se había presentado en la casa de su expareja, en calle Tierra del Fuego, salieron esta persona González con su expareja y una chiquita en la moto, iban hasta la casa de la suegra. En el camino, mientras iban los tres en la moto, González comenzó a, según lo que refiere la víctima, a insultarlo, inclusive le había alcanzado a pegar un codazo y demás. Se terminó, paran, discuten, recibe alguna amenaza verbal, se termina bajando de la moto y se va este hombre. Así que ella siguió su camino hasta la casa de la suegra, donde le contó lo que había pasado y ver si podía interceder, llamarlo para que vuelva y se calme. Se volvió para su casa, porque tenía un hijo mayor que estaba en la vivienda, así que por temor a que González pueda ir a la casa a hacer algún desmán, se volvió y cuando llega a su casa ya se encuentra con que había personal policial, producto de que su hijo había llamado al 911, ya que González había querido entrar con violencia a la casa y agredirlo de amante. Durante esa circunstancia, cuando llega el personal policial, se ocasiona esta resistencia, ¿verdad? Así que por ende él queda prendido por resistencia a la autoridad y la mujer fue derivada a la comisaría de la mujer y la familia para que radique su declaración y hoy a la mañana González va a ser conducido a la fiscalía número 15 para que se le tome la declaración correspondiente, ¿verdad? Comisario, esta mujer cuando refiere que se baja de la moto, allí esta persona González también después de haberle pegado el codazo intenta golpearla nuevamente o amenazarla? Sí, ellos discuten, paran a mitad de camino, la había pegado mientras iban circulando un codazo o por lo menos con el brazo la había golpeado, ahí paran, discuten, la voy a haber agredido de palabra, intenta aplicarle un puñetazo, todas estas cuestiones la denuncia la mujer en la comisaría de la mujer, ¿verdad?